Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que han aprendido el canal de youtube vamos a probar el equipo troll de ciscones se nos ha metido en el directo dice que nos quería ayudar probando un pedazo de equipo troll y aquí estamos venga vamos a ver por donde sale esto vale me tiro esto aquí me guardo el Mavis el Mavis o no, no tiene no sé si guardar el Mavis o el Cactus, creo que me voy a guardar el Cactus en este caso ok me enchufa ahí, he hecho bien guardándome el Cactus porque es que si no me iba a eliminar muy rápido así que venga, cabezazo, bomba, muy bien le damos con la colita, bomba y ya está pues vaya puta mierda vaya porquería me hubiera gustado tirar el el Summon S pero bueno me enchufa atrás y aguanto como campeón venga vamos a volver a meter sería Cactus con el de delante, vamos de la colita esta ok, metemos town ahí, ponemos esto acá y fotosíntesis al de delante vale, ya está curadito very nice qué equipo más pesado de verdad equipo troll pesado las plantuki las plantuki toki 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 cuidadito eh chufa ahí, pim pam pum muy bien, cierre el orto, está cerradísimo pam, fotosíntesis let's go vale, ahora sería proteger ala de delante entonces lo que vamos a hacer es metemos una fotosíntesis ala de en medio ok, protección delante uy, mierda el carro que se me olvida pues venga, carro toma se me olvidaba el carro llego a saberlo y le meto doble escudo a la de delante coño la primera que la estamos jugando tampoco ahí va, me enchufa qué equipo más troll de verdad si es que da pena de todo jugar me está dando pena de jugar pero bueno yo sé que a mi primo le hace feliz verme jugar con este equipo así que quién somos nosotros para quitarle esa felicidad ok perfecto pues metemos esto otra vez protegemos con el de en medio esta vez sí vamos a tener que curarlo un poquito así que vamos a hacer carrito por aquí y tiene tres energías no creo que me quite trescientos de vida poco probable así que vamos a tirar la plantita aquí ok fotosíntesis trescientos de vida no creo que me quite qué buen equipo ese qué cabrón qué cabrón es hoy qué gusta que ha hecho bueno ahí aguanta un campeón muy bien y aguanta un campeón fotosíntesis venga vamos me tiene que tocar el cactus con el de detrás no me ha tocado todavía mira pues sería fotosíntesis delante bien lo curamos bien ponemos Mavis aquí pum tiramos carro panca y vamos a tirar otro Mavis aquí ahí aguantando como un campeón let's go doble Mavis sí sí tranquilo doble Mavis no te pongas nervioso el Mavis era obvio ok pim pam pum me revienta ahora me tiene que tocar el cactus con el de detrás perfecto ahí tenemos el cactus con el de detrás panca pesazo bum toma perro metemos una fotosíntesis aquí delante ponemos protección al de detrás tanca y protección al de detrás tanca aguantando ahí como unos campeones la planta de delante se me acaba de curar casi que entera la del medio está ahí casi casi pum me pega no me quito una mierda me da dos cartitas very nice pim pam y aguanto como un campeón venga ya tenemos cuatro energías cuidado que vamos ahí a cabezazo vamos a tanquear ahora con la de detrás otra vez me vuelto a tocar el cactus atrás pues sería cactus con la de delante o no cato con esta toma ahora suelto el Mavis aquí detrás meto carro zasca y una fotosíntesis a la de detrás tranquilito muy bien estamos aguantando ahí como unos campeones cuidado que el equipo de Ciscone equipo de Ciscone está ahí aguantando como un campeón cuidado que estamos ya ahí en el turno en el que vamos a caer todos tiesos pero bueno vale soltamos esto aquí en medio zasca protegemos a la de delante pum protegemos a la de delante pum se va a curantena metemos una fotosíntesis atrás para que se cure un poquito y tener un poquito más de esto y nos gastamos toda energía pam ok turno defensivo cerramos el ojete está bien cerradito me enchufa pum nada no me quita ni la defensa me da dos cartitas very nice me quita un poquito y con eso que va a hacer con la energía que le queda pobrecillo lo estamos mareando fotosíntesis al Mavis oh se me fue se me fue ahora se la hacemos venga ahora en este turno lo que podríamos meter esto por aquí protegemos a la de del medio pum muy bien le metemos protección para que no llegue a morir soltamos el Mavis pero antes del Mavis ponemos esto aquí golpetiño ahora sí soltamos el Mavis aquí pam y listo cuidado que el tridentón está cargado el tridentón está cargado cuidado que me que me enfado pam me enchufa cierro el orto le quedan tres energías espero que no tenga tanto daño sí que lo tiene cierre el orto dime que no tienes otro no cree que tiene otro no cree que me quedo con ocho de vida ay dios mío de mi corazón que me muero se me muere la perra del medio solo tenemos que aguantar como unos campeones solo tenemos que aguantar como unos campeones soltamos un Mavis aquí ahí como el que no quiere la cosa ahí tiene el recorrido de la granja de pin y pon le enchufamos un cabezazo pam cabezazo le damos con la colita terminamos con su tormento zasca uno menos esto es nuestro ya y otro cabezazo más venga otro cabezazo toma perro let's go esto ya es nuestro mata no mata el de detrás pero el de detrás da igual estoy todo loco tengo ahí cuatro bichos delante mía él puede tirar cuatro cartas no me va a llegar a mi planta ni de coña el de detrás muere ahora ok se está guardando ahí pasa turno y primera partida primera follada cuidado que ganamos cuidadito que el equipo troll cuidadito que el equipo troll toma me enchufa me mata tengo ahí dos protecciones más vamos la granja de pin y pon me está defendiendo sí increíble cuidado vamos con todo y ahora sí el poder sagrado que me ha otorgado el cabezazo toma cabezazo no lo he matado no pasa nada hostia que no lo mato marico que no lo mato jose si pasas tú no ganas ya ya pero déjame que quiero intentar matarlo toma toma saco el Mavis me defiendo y paso turno y ganamos sí estaba trolleando pasa turno troll coño déjame divertirme déjame divertirme vamos folladita vamos a darle de nuevo hasta que no perdamos no cambiamos de equipo el equipo Ciscones está funcionando cuidado cuidadito si ganamos dos partidas más le damos beat a Ciscones no Ciscones modelador ¿qué estáis diciendo? no se le puede dar beat ok piedras, papés, tijeras tijeras toma ganamos equipo triple bestia tengo miedo venga a ver si podemos trollearlo como antes lo que pasa es que este señor si tiene doble chubi ¿ves? aquí en este caso vamos a comer pito en este caso si vamos a comer pito porque tiene doble chubi y no vamos a poder no vamos a poder soltar los Mavis sed eres Ciscone eres el puto dios nananina nananana que gusto verte jugar Axie Krat gracias el gusto mío de tenerte aquí guapetón bueno, bueno, bueno seguimos con los equipos troll hoy estamos jugando las plantitas a ver a ver qué pasa vale tenemos Blicon S pues vamos a ponerle defensota con este aquí pum defensota con este aquí pum ahí 140 de defensa vamos el orto cerraísimo y ahora después me va a tocar el town el town con la del medio por favor así es posible vale me enchufa ahí nada no me quita ni la defensa me da dos cartitas very nice pum ok perfecto no me ha quitado ni la defensa perfectísimo vale ahora puedo meter town con quien me salga de los cojones así que voy a meter el town con la colita esta de aquí toma perfecto ahora metemos carro toma metemos carro toma y paso turno porque no tengo mucho más que hacer vale 400 de vida con la plantita que hemos metido town cerramos el orto tienes 3 energía así que no tenemos miedo estamos tranquilitos pum me meto en godas sin problema ¿qué más? ¿qué más tiene para mí baby? oh 77 me quedo con 257 pum 160 de vida fotosíntesis nieza me quedo con 280 ahora cuidado cuidado Dios mío me ha metido un chubi solo me ha metido un chubi solo cuidado hostia me ha tocado esto también cuidadito que lo mismo hago eso el chubi es que los pollos no quiero tirarlos porque me ha metido esto otra vez no quiero tirar los pollos porque me lo van a matar así con el chubi pero bueno por si no tira por si no lo llega a tirar venga es muy probable que lo tire pero bueno por si no lo tira yo lo suelto le queda un chubi tiene que tirarlo sí o sí ok cabezazo dime que no lo tiene dime que no tiene chubi dime que no tiene no tiene chubi vamos mi pollito ahí aguanta como campeón aguanta como campeón y esta fotosíntesis nieza no cierra el orto hijo perra no me mates no joder hemos perdido la planta no pobrecilla pobrecilla le tenemos cariño vale vamos con la colita pum cerramos el orto defensota defensota joder chicos te tenías que curar más sí claro dicho así es fácil claro que me tenías que curar más no te jodes cómeme los huevos por debajo del culo cerpa bueno tenemos que aguantar con estas dos plantitas está la cosa difícil está la cosa difícil yo sabía que iba a estar difícil la partida simplemente porque tiene tiene doble chubi o sea es muy complicado pero bueno no pasa nada pim pam pum pim pam pum ok podéis ver tirar el cactus con esta he sido subnormal y no lo he tirado así que voy a retener el cactus lo voy a retener pues si no es la siguiente va al suelo retengo eso y paso vale tengo 140 de defensa 333 de 36 de vida y solo tiene 3 energías cierro el orto pum vale me da 2 cartitas bien pim pam pum ciclamos el mazo free josele rita maría que cojones me gusta esa campaña josele free ok pues nada aguantamos como unos campeones pum fotosíntesis me voy a defender con un escudo ponemos otro polluto aquí que aguante ahí como un campeón y si tira el otro chubi que seguramente tire chubi me voy a defender al pollo este para que aguante ahí como un campeón no mierda he dicho al pollo me he equivocado joder quería defender al puto pollo madre que me parió la planta de mierda que se ha puesto en medio estúpida estúpida joder estamos en el turno de 14 todavía por favor que se aligeren los turnos de la tengo miedo pues toma me enchufa ahí cierro el orto vale no tiene mucho más perfecto ahí están los dos pajarillos dando por saco vale metemos otro cabezazo aquí aguantamos con la de delante venga que podemos tenemos que aguantar como unos campeones ponemos ahí la defensa le damos ahí un cabezazo más toma genero más suelto otro Mavis venga lo estamos dando lo estamos regalando me va a meter un chubi que me va a temblar el cerebro vamos está cerradito el orto solo tiene tres energías tengo 324 de vida 70 de defensa no creo que me mate a ver qué pasa cuidadito lo estamos dando lo estamos regalando está pensando mucho cuando el enemigo piensa mucho me da miedo no sé si es porque es un normal o es porque es muy inteligente me mete chubi era muy obvio y una cartita más cuál será cuál será pum goda ok tenemos 4 energías vamos a por la quinta energía tenemos que aguantar 2 turnitos más solo 2 turnitos más María 2 turnitos más vamos a pegar ahora el cabezazo con el de delante a ver si tiro esto será 1 2 3 4 vale si puedo tirar esto para quitarlo un poquito más toma me quedo dormido no pasa nada le meto un coletazo toma coletazo tiro el Mavis aquí y José mátalo no me sale de los cojones me defiendo que se quede vivo aguanto venga vamos 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 tenemos que aguantar un poquito más 40 de rayo fulminador la bestia suya se queda con 42 de vida tengo miedo no te voy a engañar él tiene 3 energías todavía él va a cabezazo cierro el orto me quedan 299 de vida 10 de defensa a ver que tira ahora ayayayayay pum me deja con 230 aaaah 50 de vida aguantamos un poquito más ay dios mío mi corazón está la cosa difícil está la cosa difícil como lo hacemos ay si tuviera una energía más mataba al cabrón este de aquí mataba a este no en verdad no da igual bueno a ver vamos a ver que hacemos sería coletazo a tu casa uno menos un subnormal menos si no tienes chubi cuidado eh si no tienes chubi puedo ganar espérate vamos a hacerlo así venga tiro esto tiro esto tiro esto venga hombre coño tira cartas madre que te parió tiro esto y coletazo si no tienes chubi si no tienes chubi no hay manera de penetrar esa granja de pinipón que acabo de crear que no tenga chubi por favor no 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 si no tienes chubi ganamos he puesto la granja de pinipón cogeros pajarillos vamos a cantar todos juntos no 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 moverán no 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 moverán no 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 moverán ay cuidado que ahora si puede tener chubi ahora cuidado que si puede tener chubi tengo miedo tengo miedo como lo hacemos como lo hacemos a ver una opción buena sería pegarle el golpetazo al de atrás y ya está y a tomar por culo oye como tenga chubis que me va a matar los pájaros pero es que si se lo pego no sé chicos está complicado venga me la juego si lo tiene a tomar por culo si lo tiene a tomar por culo si lo tiene a tomar por culo cierro el orto mi orto está cerrado mi orto está cerraísimo ahí no entra ahí no es no 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 está cerraísimo venga dime que puedo dime que puedo aguantar no tiene chubi no lo tienes no lo tienes no 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 bien no tiene chubi se ha gastado una espadita para quitarme ese pero le he puesto escudo y no me la mata bien esto es nuestro solo tenemos que pasar turno pasa turnito el equipo troll de ciscona final está funcionando pum me mata al Mavis ese y ahora me tiene que matar al otro todos juntos no 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 nos moverán claro que no chiquitín joder bueno vamos con todo sería espada terminadora zasca le damos con la colita como a ella le gusta pim pam pum y por si las moscas ¡pam! ¡a dormir! en caso de que no hubiera podido pasaba turno y ganaba igualmente cuidado dos partidas dos folladas la madre que me parió el equipo al final está funcionando yo no tenía mucha esperanza pero cuidado me está empezando a gustar un poquito vamos con otra hasta que no perdamos no cambiamos de equipo equipo troll forever ok nos toca primero perfecto vale este ya tiene ahí más runitas más cositas hasta que es una que hace que no que es nueva ¿no? este asio recibe 10 menos de daño pum muy bien estupendo vale curamos aquí pum vale este tiene también doble chubi mmm eso me va a estar molestando la partida tío pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada mira ponemos aquí el escudo vale vale pum enchufa 80 no pasa nada ok pum enchufa 77 la madre que me parió me deja con 261 guapa ronquito ¿qué pasa? ¿cómo estamos? vale 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 cuidado doble pajarillo estaría bien pero no vamos a poner un de esto aquí y el pajarillo acá seguramente si tiene chubi lo va a tirar pero con mucho gusto y placer María que voy para adentro eso es lo que me acaba de hacer oh my goodness me acaba de meter chubi a tomar por culo el pollo y ya está para que el valor del pollo esté bien cuánto cuántos turnos tiene que estar el pollo vivo ok tiramos esto cierro el hojaldre ahí bien cerrado pongo el petiño pan gano pan gano más energías tenemos energía ahí para todos vale me tiene que estar 300 2-0 eh cuidadito lo mismo que yo voy con este equipo vale me quedo con 114 de vida fotosíntesis en tu puta cara yes 229 ok 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 a ver qué pasa ahora tendríamos que tirar una fotosíntesis espera esto que pensan sería fotosíntesis a este de aquí bien le metemos doble de eso ahora aquí le vamos a meter otra fotosíntesis para dejarle con plantitas y la protegemos para que aguante como una campeona venga nuestra plantita de delante tiene 408 de vida 70 de defensa y va a aguantar con una campeona no me quitan ni la defensa very nice a ver qué pasa me enchufa un poquito más vale ahí si le llego a meter el jose gtnss las plantas de la B2 si ronquito estamos jugando con los bichos de la B2 a cabezazo por la vida vale seguramente tenga otro chupi por ahí pero bueno no pasa nada nosotros somos unos cabezones así que toma le damos con la colita tiramos el carro toma en la frente protección aquí ya está protegido y en este caso me gustaría tener plantita esta tío me voy a tirar clover voy a tirar clover porque confío más en el clover vale cerramos el orto está cerradísimo dime que no tienes chupi joder siempre que tiro el puto bicho tienes chupi me cago en la madre que te parió mal parío joder joder así no es quien viva así no es quien viva me está me está me está rompiendo el orto pues venga con la del medio no puedo hacer eso pues nada tanqueamos con la de detrás le ponemos defensota le damos con la colita y cabezazo con este pumba ok vamos venga que aguantamos un poquito más venga que podemos su primera si está casi que tieso nosotros podemos aguantar y como unos campeones me tira no me quita ni la defensa very nice me da una cartita y aguanto como un campeón doble blip par de detrás pues se ha rolado oh dios mío dios mío no aguanto ni de coña es que no puedo no puedo mucho daño tiene mucho poderío tiene mucho poderío como lo hacemos venga primero una colita vamos colita por ahí muy bien protegemos ahora el de delante y con lo que sobra a ver si me deja meter el puto clover de alguna puta a ver coño tengo otra energía extra o me la juego a que no tiene el chupi me la juego a que no tiene el chupi si lo tiene he perdido porque he gastado dos energías como un puto subno más profundo me la acaba de tirar si tiene el del otro bien vale no lo tiene está cerrado el orto dime que no tiene dime que no tiene de momento parece que no de momento parece que no vale salta ahí ok no pasa nada está bien bueno salta ahí también bueno pues ya está pues ha gastado las habilidades en defenderme un poquito está bien no pasa nada a ver que hacemos ahora tiene cuatro energías es decir que si me quito vida con este me va a reventar el orto pero bueno tengo que hacerlo tengo que hacerlo chicos es momento de sacrificar la del medio vale está ahí fotosíntesis para la del medio a ver vamos a hacer que aguante esa perra tiene que aguantar como sea tiene que aguantar como sea vamos tú aguanta chiquitina confiamos en ti confiamos en ti el orto está cerraísimo 70 defensa 367 de vida viene con cuatro energías bien cargada mi bicho trasero está tirititando mi bicho delantero está tirititando también no sé cómo voy a aguantar pero bueno ahí estamos pim pam pum me enchufa pim pam aguanto dime que aguanta otro más dime que aguanta otro más dale 127 de vida dime que no me mata me quedo con 67 very nice ahí tiene la cola no siempre se muere con el puto de ese pum a tomar por culo ni very nice ni very polla a mamarla ay dios mío dios mío mi corazón no podemos no podemos está muy complicada la cosa está muy complicada la cosa si le pongo en esto lo mato 6 no lo mato va a golpecito con esto pum lo matamos con esto quítate del medio subnormal que eres un subnormal le pongo aquí el pollito pum y pongo esto para acá pam venga aguanta chiquitín confío en ti ya solo quedan dos turnos más dos turnos más josele estás muertísimo si es que no tienes cura ni tienes ya nada estás en la mierda cabrón ¿cómo coño piensas ganar? pues no lo sé no lo sé rezando hazme las hazme las vamos tenemos que intentar remontar esto me vas a matar ya dale con very pollos nada que si tiene si tiene ataque a Oe me hace counter no puedo hacer completamente no puedo hacer nada pues nada me defiendo aquí pum espada terminadora espada terminadora espada terminadora y a tomar por culo se ha acabado la partida bueno la verdad que ha estado bastante entretenido hemos ganado dos partidas hemos perdido una la otra no sé cómo la ha ganado porque tenía también un doble chubi y eso me acusaba demasiado soltaba los bichos pum me lo mataba soltaba los bichos pum me lo mataba era muy complicado pero bueno ahora vamos a jugar con el equipo que yo considero que es el más tanque que tengo podría cambiarle un par de asis pero que todavía no puedo usarlo porque porque no ha pasado el tiempo desde que me lo pasé que me he pasado 24 horas así que bueno amigo amiga de youtube si te ha gustado el vídeo déjate un like si quieres que sigamos probando pues déjamelo saberlo a través de los comentarios chao chao